¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, espero se encuentren muy muy bien y bueno pues el día de hoy les traigo un diseñito con flores que es una forma distinta de hacerlas que se ve muy muy bonito así que espero que les guste, estamos en plena temporada de primavera y por qué no pues un diseñito más así así que vamos a comenzar y bueno pues estoy trabajando en una base en color blanco de la uña y ahora estoy tomando este gel painting de la marca de JR que es en el número 30 es un color azul pues como azul marino o azul rey, sí les recomiendo que para esta técnica utilicen gel painting ya que son un poquito más espesos que los gels semipermanentes y pues son un poquito más pigmentados o los más pigmentados que tengan utilicenlos, ahora estoy utilizando mi pincel de lengua de gato y como pueden ver estoy trazando un óvalo pues irregular, no tiene que ser perfecto ahora voy a estar limpiando mi pincel, no he metido a curar en lámpara, sin curar en lámpara vamos a tomar el siguiente color y es un gel painting en color blanco, importante que sea gel painting como les comento y como no quiero estar contaminando ya que vamos a estar intercalando estos colores, el azul y el blanco puse una poquita cantidad de gel blanco en alguna base que tengan para mezclar colores yo en este caso utilizo aluminio porque se me hace más fácil y bueno porque no tengo godetes ahorita pero bueno, como pueden ver estoy limpiando mi pincel y estoy como aplanándolo que quede bien planito y así como en puntita y voy a estar tomando con la punta del pincel el color blanco únicamente en la punta no es necesario que quede así como que súper saturado, aquí les voy a mostrar la cantidad que tomo y voy a estar dando unas pinceladas en el centro del óvalo que acabamos de trazar de esta forma voy a estar haciendo una y luego otra así como también haciendo una especie de ovalito y después voy a estar nuevamente limpiando el pincel, no es necesario limpiarlo como a profundidad nada más es como quitarle el exceso de color y ahora voy a estar tomando nuevamente el color blanco pero en únicamente la esquinita del pincel, aquí como pueden ver les estoy mostrando y ahora vamos a trazar otra pincelada pero va a ser así como que ladeando nuestro pincelito para poder utilizar la cantidad que tomamos y ahora volteo el pincel o giro el pincel para trazar la del otro lado, es decir la del lado derecho espero que me esté explicando, me esté dando a explicar con lo que les estoy diciendo bueno como quiera aquí se puede ver la imagen ahora voy a estar utilizando un poquito del gel azul igual lo voy a estar tomando en una sola esquina del pincel y voy a trazar este petalito como pueden ver estoy acostando el pincel lo estoy ladeando totalmente para poder hacer este trazo y ahora voy a estar girando aquí la uña porque no puedo hacer de otra forma el trazo aquí en cámara si no tendría que atravesar mi mano y pues eso les impediría ver lo que estoy haciendo así que por eso giré la uña o giré el tip y voy a hacer nuevamente con la esquinita del pincel voy a hacer este trazo uno del lado izquierdo y uno del lado derecho y trazo nuevamente la pincelada aquí nada más estoy como que perfeccionándola y ya como pueden ver como que ya va tomando forma nuestra flor ahora nuevamente limpio el pincel y voy a tomar un poquito del gel blanco que aquí ya lo mezclé un poquito con el azul miren ahorita les voy a mostrar la cantidad que estoy tomando únicamente en la puntita del pincel para hacer lo que es como el otro extremo de la flor porque si se fijan estamos viendo la flor desde un lado pero ahora desde el otro extremo únicamente voy a estar dando unas pequeñas pinceladitas aquí en lo que es el inicio sin mezclar el color con las pinceladas que di al principio el chiste es que quede como el centro oscuro con el azul y para que esto nos dé como profundidad en nuestra flor aquí para nada he metido a curar en lámpara si gustan ya en este punto pueden meter a curar en lámpara por 30 segundos y ahora voy a estar tomando gel painting en color negro y lo que voy a hacer es que voy a trazar un tallito de nuestra flor muy delgada la línea y después voy a trazar como una comita o una curvita así de esta manera y bueno yo en este momento meto a curar en lámpara por 30 segundos y bueno aquí ya salió de curar en lámpara ahora voy a estarle haciendo algunas hojitas unas ramas como para darle un poquito más de detalles al diseño y voy a estar tomando nuevamente el color de gel painting que tomé al inicio solo que pues obviamente yo quería que quedaran un poquito más oscuras así que lo que hice fue después ponerles encima color negro no quería que quedaran tampoco al grado de un color negro lo más fácil pues hubiera sido tomar un gel en color azul marino azul oscuro pero en cuanto a gel painting me parece que no tengo ese color así que después estuve tomando un gel semi permanente que es uno de la marca Colory que es el único que tengo en ese color para después hacer algunos otros trazos en la uña ahorita lo van a ver y bueno aquí voy a poner también unos puntitos en color blanco en el centro de la flor para que se vean así como si fueran los pistilos y bueno aquí este es el color que voy a estar tomando de gel color azul marino porque voy a estar haciendo una ramita aquí arriba de la uña y con unas hojitas una vez que termino de darle los detalles que quiero a esta uña voy a meter a curar en lámpara por un minuto y después voy a estar sellando con top coat ustedes pueden sellar también con un top mate se ve muy bonito el diseño en ambos acabados ya dependiendo de la preferencia de como quieren ustedes que se vea el acabado en esta uña y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerden que me estuve desenfocando un poquito, voy a trabajar en eso para no estarme desenfocando en los diseños y ustedes los puedan disfrutar pues ahora sí que al 100% pero básicamente estuve haciendo lo mismo. Primero di dos pinceladas en el centro, después una de cada lado, agrego una más y después giro la uña para poder hacerlas de abajo. Recuerden que para hacerlas laterales hay que ladear un poquito el pincel y conectar todos los petalitos pues como que en el centro. Y bueno quizás ustedes digan bueno en una mano real no le voy a estar girando la uña a la persona a como a mí se me antoje. Y si es cierto no le vamos a estar girando o le vamos a estar haciendo manita de puerco a nuestra clienta ¿verdad? Yo aquí lo hago, de hecho yo procuro en los diseños que les traigo procuro no girar tanto la uña para que vean ustedes como si se pueden trabajar. Más sin embargo a veces sí es como necesario al menos voltear la uña un poco para poder hacer bien los trazos. En este caso preferí no hacer, o sea puedo yo girar mi mano o el pincel pero estaría atravesándome en la toma y les impediría la visibilidad a ustedes para ver como lo estoy haciendo. Por eso es más fácil cuando hacemos videos o los diseños en video pues girar el tip o la uña de muestra que estamos utilizando. Lo que sí pueden ustedes hacer es por ejemplo casi siempre pues trabajamos con la mano de la clienta con su palma boca abajo, o sea su palma de su mano de ella viendo hacia abajo. Lo que pueden hacer es girar la mano hacia arriba de su clienta de tal forma que la palma de su mano quede hacia arriba. Pero doblar un poquito los dedos hacia el frente, es decir que ella se los vea de frente y ustedes puedan tener la visibilidad de la uña desde otro ángulo. Así es como a veces yo le hago para hacer algunos dibujos o algunos trazos, girar de esta forma la mano y ya es muchísimo más fácil. También pueden girar como su cuerpo hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, o sea estando sentadas en su silla de trabajo. El punto es que busquen ustedes la forma de hacer los trazos y van a ver que sí se puede. En fin, bueno aquí ya metí a curar en lámpara y lo que voy a hacer es que al salir de la lámpara voy a darle como una segunda pasada a los trazos que hicimos con el pincel. Esto es para que quede un poquito más remarcada la flor ya que los geles, aunque tienen buena pigmentación, sí siento que les falta como un poquito. Espero próximamente probarles nuevas marcas, nada más pues déjenme conseguirlas y el problema es que tengo que pagar los gastos de envío porque aquí donde vivo no se consiguen. Así que bueno, nada más tenganme un poquito de paciencia, pero ya próximamente espero trabajar también con otras marcas de geles, por lo mientras pues con las que tengo más como a la mano. Por ahí he estado echándole un ojito a los geles de Lua, de Jennifer Preciado, también están los de Iker Vásquez y una marca que me apareció en Facebook que se llama Dayara Nail Art, solo que sí son un poquito más costosos y aparte de que tengo que costear los gastos de envío porque son de otra parte de la república. Pero bueno, esperemos ya próximamente tener marcas nuevas, por lo mientras estaré trabajando con lo que tenemos a la mano. Y bueno chicas, pues comentenme qué tal les está pareciendo este diseño, a mí la verdad me gustó muchísimo desde que lo estaba haciendo, me enamoré de este tipo de florecitas. Y bueno, pues si ustedes son nuevas en este canal, las invito a que se suscriban activando la campanita de notificaciones porque los videos que vienen próximamente la verdad van a estar súper padres, les van a ayudar muchísimo, les voy a traer técnicas nuevas, ya no van a ser de flores, van a ser de otros temas, bueno también de flores, de todo, de todo. Ya saben que en este canal hay de todo tipo de diseños, así que bueno, pues espero que se suscriban y yo las veo en un próximo video. También síganme en mis redes sociales, se las dejo en la caja de descripción o en el primer comentario. Así que bueno, me despido, cuídenseme mucho y las veo en un próximo video. Bye!